Capital Music Diamond El Heart Aló Sé que llamando a esta hora de pronto te pueda molestar Yo sé Estás borracho Pero sé también Están los olores Que no hubieras contestado si estuvieras con él Ya quiero ver Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Pasaba por ti a la escuela y donde nadie viera Tus besos, mis caricias, siempre las llamo a capela Mi lado romántico Le metimos corazón Baby, qué bonita situación Para eso te estoy amando Es que quería saber si sigues pensando en mí Como yo te estoy pensando Es que me vuelvo loco, pasa el tiempo y no te tengo Aunque ha pasado mucho tiempo lo sé Ni tú de mí ni yo de ti he vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Aunque ha pasado mucho tiempo lo sé Ni tú de mí ni yo de ti he vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Que bonitas historias cuando tú eras mi novia Momentos que te dieron de mi memoria A veces la vida no juega, tu pases es irónica Baby, tú sabes, el amor no tiene lógica Díselo a ti No, 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 no nos digamos mentiras Todo el tiempo pasado fue mejor Quiero que de frente me digas Si piensas que todo fue un error Si éramos tan felices porque terminamos Sacando como un niño y nos dejamos El tiempo nos ha pasado, sin embargo no he olvidado Nada de lo que siento ha cambiado Salgamos a conversar un rato cualquier día Y revivir esos momentos en que tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Los nenes Los nenes Los nenes Kevin Rojan El number one Junto a Maluma Y Andy Rivera Directamente desde Capital Music J.F. Pan Daime El High Romantiqueo también Y yo soy Maluma, baby Mr.K.R. Kevin Rojan Andy Rivera Capitán, sí.